Y nos vamos por el distrito de Yautam Saludamos a la señora Carmen de la Cruz Y a sus hijos, Erika, Jessica, Jason y Kelvin ¡Con cariño! Si me amaras tú, como yo te amo a ti Si me quisieras tú, como yo te amo a ti Darías mi vida, mi vida es mi cerca ¡Con cariño! ¡Con cariño! ¡Con cariño! ¡Con cariño! Se me espera! Salud. 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 Porque todo más, porque lloras ¡Nas las amas! No más chuvemos ¡Ya soy Chuyu! Seguimos para adelante Salud. ¡Moscomanas! Los elegidos de hablar con la voz Elena Cachina Vamos, Dios es por los cares Javier Bata La toquen comanas Pero se lloran Dime ahora ¿Cómo yo estoy así? Dime que si eres tú ¿Cómo yo te amo así? María, mi hija Mi vida es mi hija Por tenerte sobre mí María, mi hija Mi vida es mi hija Por tenerte sobre mí Te amaré, te amaré A ti sonido, mi dulce amor Eres mi vida, mi gran amor Eres mi vida, mi dulce amor Te amaré, te amaré A ti sonido, yo te amaré Eres mi vida, mi dulce amor Eres mi vida, mi dulce amor A ti sonido, yo te amaré ¡Ey! 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 ¡E! ¡Ey! 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 Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, sí Para poder buscar a sus finales, adiós, sí